Yerim Muales ofreció una disculpa a los medios de comunicación afectados en la agresión de Naim Darrechi. Dijo que buscará hablar con ellos de manera tranquila. Luego que Naim Darrechi fuera detenido por agredir reporteros de diversos medios, incluidos los de Ventaneando, el influencer reaparece en sus redes sociales. En tanto que Yerim Muales ofrece una disculpa por lo sucedido, a través de su Instagram, el español compartió un par de fotos tras lo sucedido en el aeropuerto. Una donde promociona su canción y otra en la que, sin dar detalles, aclara que ahora se encuentra bien. Estaré bien. Ya me están cuidando al bebé, que es lo importante, expresó junto a una foto de su mascota en un parque. A diferencia de su aún expareja, Yerim Muales sí fue más contundente en su postura sobre el tema y pidió una sincera disculpa a todos los medios de comunicación afectados en el altercado, señalando que busca un encuentro con ellos para hablar de manera tranquila. Amigos de la prensa, lamento mucho lo ocurrido hoy en el aeropuerto. Estoy muy sorprendida y apenada. Quiero disculparme con ustedes y espero que pronto podamos vernos en persona y platicar de manera tranquila. Apuntó. Para finalizar, dejó en claro el agradecimiento que tiene con la prensa por todo el apoyo y cariño que le han dado a lo largo de su carrera como influencer. Los quiero y estoy agradecida con ustedes por siempre tratarme bonito y cuidarme. Sé que estaban haciendo su trabajo y les agradezco su amabilidad. De verdad una disculpa. Gracias y, y para ustedes, todo mi respeto. Concluyó. ¿Cuánto había pagado Naim Darrechi para salir en libertad? Aunque se sabe que los reporteros afectados, incluyendo los de Ventaneado, interpusieron una denuncia por agresión en contra de Naim Darrechi, el español quedó en libertad, dejando a todos con la duda sobre el cómo salió de ese problema. De acuerdo con la abogada Marcela Torres, la demanda contra el influencer podría contemplar tres delitos, daños, amenazas y lesiones, los cuales solo se persiguen si es que la parte afectada decide continuar con el proceso. Frente a ese panorama, explicó que se podría pedir prisión preventiva en contra de Darrechi por ser un extranjero y no comprobar su estancia en este país. Las posibles acusaciones pueden solucionarse con una multa. Sin embargo, si no la paga, podría pasar hasta 11 años en prisión.